Rosalía, mi chica favorita, ¿lograste cocinar con el orégano de la felicidad? Ay, doctorcito. Ay, doctorcito. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo malo? ¿Algo inesperado? Es que... es que no sé cómo decirle. ¡Se robaron al Felicidad de Jamaica! ¿Cómo que se lo robaron? Sí. Yo lo escondí tal y como usted me indicó. Pero lo busqué después de que llegaron los policías y ya no estaba. ¿Policías? ¿Cómo que hubo policías? Sí, se aparecieron de pronto por una denuncia de que había drogas. Pero por ese momento ya alguien se había llevado el orégano. Fue todo muy raro. ¿A quién se le ocurre pensar que en la base aún no hay drogas? Nadie entiende nada. Julito debe haber sido maldición. ¿Te das cuenta? Ahora él se va a robar mi idea, Rosalía. Ay, doctorcito. No sé cómo arreglarlo. No, es que no hay forma de arreglar esto, Rosalía. Lo único que te pedí fue que escondieras bien ese paquete. ¡Y ni siquiera eso pudiste hacer! Ay, no, 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 doctorcito. No se convierta en hall, por favor. Se va a poner verde. Señor Paulo, no se enoje tanto. No, es que te dije. Te dije que nadie podía enterarse de esto. Nadie. Ahora el imbécil de Julito se robó mi ingrediente secreto y me va a robar a mí el negocio. ¿Te das cuenta de todo lo que pasa por tu inutilidad? Ay, perdóneme, por favorcito. No, perdóneme. Cállate la boca y lárgate acá. ¡Lárgate! Maldita sea. Porque los cómplices no pueden tener cerebro en este país. Hasta los criminales son unos imbéciles. Ineptos. Son malos hasta para ser malos. ¿Qué país en el que estamos? ¿Qué país? ¡Suscríbete al canal!